¡Uy! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, Mami! ¿Quedó tu negrito con queso? ¡Tú pides de negro! Cuando estoy bebiendo, yo me pongo bueno Cuando estoy bebiendo, yo me pongo bueno Pero si me dan otro trago, yo le doy pa' abajo Pero si me dan otro trago, yo le doy pa' abajo Tú le das pa' abajo Yo le doy pa' abajo ese trago Tú le das pa' abajo Yo le doy pa' abajo ese trago Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Aguajero Dale pa' abajo Dale pa' abajo Y la policía Me mandó a parar Y la policía Me mandó a parar Porque me metí en zona ronda, me puso a soplar Porque me metí en zona ronda, me puso a soplar Óigame donde soy, dígame que hago Óigame donde soy, dígame que hago Cuando duermo un sueño en mi cama, que me doy mi palo Cuando duermo un sueño en mi cama, que me doy mi palo Dale pa' bajo 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 Pero yo no vivo borrando Mejor me quedo haciendo el paso chino ¡Noña Violeta! ¡Mamí! ¡Huracanera! ¡Solaroa! ¡Charo! El paso chino Oye Mami, yo sé que soy feo Pero de eso no me asusto Porque no es por fuera Es por dentro que te lo gusto Tú le das pa' bajo Yo le doy pa' bajo ese trago Tú le das pa' bajo Yo le doy pa' bajo ese trago Dale pa' bajo 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 Y la policía Me mata a parar Y la policía Me mata a parar Porque me metí en zona roga Me puso a soplar Porque me metí en zona roga Me puso a soplar Oye Mami, yo soy Dígame qué hago Oye Mami, yo soy Dígame qué hago Cuando vuelvo a soñar en mi cama Te le doy mi palo Cuando vuelvo a soñar en mi cama Te le doy mi palo Dale pa' bajo 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 Ahí Este es un trago Un trago manga larga Dale pa' bajo Pero yo lo vi borracho Dale pa' bajo Dale pa' bajo Mejor de que no siento el paso chino Este es un trago manga larga Mami Dale pa' bajo Como dice Tito Roja Dale pa' bajo Dale pa' bajo Dale pa' bajo Tú te das un trago Y yo me doy cien Tú te das un trago Y yo me doy cien Vamos a ver que queda parado Y que queda bien Vamos a ver que queda parado Y que queda bien Yo quedo paraíto Y tú quedas de lado Si vuelvo a comprar tela Puede quedar quemado Yo quedo paraíto Y yo quedo de lado Si vuelvo a comprar tela Puede quedar quemado Dale pa' bajo Dale pa' bajo Dale pa' bajo Y yo quedo de lado 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 Y yo quedo de lado